Catalina Roballo ya tiene todo listo para representarnos en Miss Universo La caleña llevará 32 vestidos que mostrarán el derroche de talento de nuestros diseñadores Catalina Roballo está lista para viajar por primera vez a Sao Paulo, Brasil Cede de Miss Universo, firmó el contrato que le dará el tiquete de ingreso a este certamen de belleza Hoy es como mi vinculación directa con este reinado, así que estoy feliz, estoy emocionada de vivir esta experiencia La caleña ya tiene listo 22 trajes representativos de nuestra cultura para participar en el concurso El vestido de coronación va a estar a cargo de Alfredo Barraza, con colores muy vivos Va a ser un vestido donde todo el mundo va a quedar boquiabierto porque es algo diferente Este estudiante de derecho competirá con 87 candidatas de diferentes naciones y territorios autónomos Un reto fuerte que ha asumido con mucha preparación Trabajando muchísimo en el cuerpo, trabajando muchísimo en actitud El 12 de septiembre comenzará a mostrar todos sus atributos para ganarse el jurado calificador En el concurso de belleza más importante del planeta En vísperas El 12 de septiembre comenzará a mostrar todos sus atributos para ganarse el jurado calificador de la cultura